San José Obrero y efectivamente ahí está Pablo Carretero, nuestra sección Carretero y Manta en directo las 5 y 36 minutos de la tarde desde el barrio de San José Obrero. ¿Por qué está Pablo Carretero en el barrio de San José Obrero? Porque luego en Castilla y León Directo va a enseñar a todos los castellanos y leoneses va a pegarse un paseo por la Cuesta de la Morana y va a enseñarle a todos los castellanos y leoneses los murales que tenemos en la capital y va a arrancar desde San José Obrero y hemos aprovechado. Pues vamos a ver qué nos dicen los amigos de San José Obrero. Pablo, buenas tardes desde el plató de la 8. ¿Qué tal Oscar? Tenemos ya los relojes bien porque estamos ahora mismo en directo y bien. Como dice, vamos a estar con los murales. Hemos decidido tener este fondo que está ahora mismo conformando lo que es la capital de la provincia como se está queriendo dibujar. Pero lo que lo estáis comentando antes es importante ahora mismo el fútbol base. Sobre todo hay mucha preocupación por parte de los padres, los hijos que son al final los que se lo pasan bien. Y después, obviamente, los clubes. Y tenemos aquí a dos... Nos están acompañando ahora mismo dos personas del José Obrero, que son Alberto y Jaime. ¿Qué tal estáis? Bien, aquí andamos. Buenas, bien. Aquí estamos. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis la situación ahora mismo? El futuro, sobre todo a corto plazo, del fútbol base, de este fútbol provincial que jugamos aquí en Zamora. En principio, mientras las dos autoridades, tanto junto a Castilla y León como Ayuntamiento de Zamora, no firmen los protocolos, creo que no vamos a comenzar. Entonces, el fútbol base tiene visos de comenzar a últimos del mes de diciembre, primeros de enero. Y todo eso después de haber hecho durante todo este tiempo, de haber estado trabajando en esta nueva temporada de las fichas, por ejemplo, importante, ¿es un poco decepción para vosotros? Bueno, pues sí, porque por parte de la federación nos dieron una fecha a tope para hacer fichas, la han vuelto a ampliar, entonces el trabajo que estás llevando, el tema burocrático, pues no lo ves puesto en los campos. Y los niños, pues también tienen bastante desilusión, porque ven que hay deportes individuales que ahora mismo ya se están practicando y te dicen que ellos, ¿por qué no? Alberto, ¿cómo lo ves? Yo lo veo que sí, las autoridades sanitarias lo ven, dan el visto bueno. Y con un protocolo sanitario me parece mejor que se pueda entrenar con un entrenador con 12-15 niños, por ejemplo, fútbol 7, que tienes localizados a todos con los datos de los padres y niños, que por ejemplo en pistas son frontones, que van entrando y saliendo gente y no tienes ninguna manera de localizarlos o saber quiénes han entrado o quiénes no han entrado. Claro, es algo que estabais comentando en estos momentos en la tertulia, que es un poco, no se permite jugar de esta manera, jugar en un club, pero sin embargo sí que se está pudiendo utilizar las instalaciones. ¿Es un poco esta paradoja la que decís vosotros que no entendéis de las administraciones? Pues claro, es un poco ilógico que para utilizar las instalaciones municipales tengas que utilizar los protocolos y a la vez estén cerradas y no puedas utilizarlas. Y sin embargo lo que son temas de pistas proyeportivas de barrio se estén utilizando sin ningún tipo de control. Hablamos de este tema, pero también hablamos obviamente de lo que es importante, que es lo que tenemos nosotros en Zamora, de cómo es nuestro deporte, cómo es nuestro fútbol base. Y es que queremos saber un poco cómo veis vosotros la cantera de Zamora y en concreto obviamente la vuestra del San José Obrero. Yo creo que cada vez es más difícil el ir sacando niños porque en Zamora se ve que cada año hay menos gente, entonces es muy complicado el cada vez que se apunten más niños cada año. Yo creo que habría que ver también con clubes y demás, por ejemplo, que unos clubes no tengan como 20 niños, por ejemplo, y otros tengan 12. Nosotros creo que vamos bien, por ejemplo, se está trabajando, tenemos de fútbol siete para abajo, tenemos equipos en todas las categorías, pero creo que cada vez es más complicado en Zamora, sea fútbol o sea en otros deportes, el que haya cantera. ¿Cuál destacáis? ¿Equipo? Bueno, sé que obviamente no queréis hacer favoritismos, pero ¿con quién os quedáis? ¿Con qué grupo decís que tenéis en todas las categorías? ¿Cuál es el mejor equipo que tenéis? Yo creo que decir un equipo al mejor es difícil. Yo creo que se viene trabajando bien. Por ejemplo, el Alevín que pasa infantil quedó campeón de liga. El otro que viene por debajo de fútbol siete, que pasa Alevín, también es un buen equipo que también ha ganado la liga. El Benjamín se venía trabajando muy bien, el de primer año que pasa, segundo año. El Benjamín de segundo año quedamos segundos de liga y con el Benjamín de primer año primero. O sea, que yo creo que está bien, pero que lo principal es que los niños se diviertan y que aprendan. El ganar o el perder, claro, obviamente gusta más ganar, pero lo principal es que aprendan y que se diviertan. Estamos hablando ahora mismo de los equipos, pero también lo que probablemente les interesa a los especiadores de Zamora es conocer algún nombre propio que podamos ver próximamente en el Ruta de la Plata. Alguno que conozcamos, un jugador que tenga bastante preciosión en el futuro. Es difícil en estas categorías, es difícil prever cómo va a ser, pero ¿conocemos a alguien, Jaime, alguno que digas que aquí lo tenemos? Vamos a ver, en el grupo de la Levín, que este año pasa infantil, yo puedo decir que hay una serie de niños que pueden llegar, pueden llegar. De hecho, dos han estado en la selección de Castilla y León, preseleccionados. Y no quiero dar nombres porque siempre es complicado de cara a los demás niños y de cara a los padres, porque después son los que realmente… Es muy competitivo y no lo queremos todavía hasta cerrar. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ese equipo es un equipo muy competitivo, todos los niños, todos los niños. Entonces, de ahí puede salir algún nombre, que yo obviamente no voy a decir. Será el futuro el que pueda decir si de ese grupo puede llegar alguno o no puede llegar alguno, porque en esto del fútbol ya sabes que dependen muchas cosas, las lesiones, dependen las circunstancias personales de los niños, mucho. Dependen muchas cosas. Entonces, yo no me atrevo a decir un nombre ahora mismo, pero que de ese grupo, si todo se da como se tiene que dar, veremos alguno en el Ruta de la Plata. Pablo. A ver, no sé, os quería preguntar, Oscar, si vosotros conocíais alguno, vosotros que estáis muy familiarizados con el fútbol. Sí, 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 sí. Conozco varios, conozco varios del equipo, por cierto, de Alberto, que está ahí contigo, varios chavalines que la pegan y la rompen y alguno en categoría, creo que ahora estaría en categoría 10 años, categoría que es, ven, 10 años son, Alevín ya, de primer año, ¿no? 10 años yo creo que es Alevín. Alevín, también tiene alguno, también fantástico. Lo que te decía, estaba comentando aquí Víctor Oterino, que le preguntarás a Jaime qué fue de aquel convenio que firmaron unos cuantos clubes con el Zamora Club de Fútbol hace un par de temporadas, creo que está el Villaralbo, el San José Obrero, para reforzar las canteras. Yo no sé si sigue activo, si vive ese convenio, que nos lo cuente Jaime. Jaime, nos preguntan nuestros compañeros si sigue vivo el convenio con el Zamora Club de Fútbol de cara a la cantera de los clubes, que había otros, como por ejemplo el Villaralbo. En el caso de San José Obrero, ¿sigue en pie? Sigue en pie, cada vez con mejores resultados y yo creo que seguiremos con ellos bastante tiempo. ¿Importante de cara, imagino, también a eso, a que todos los equipos de Zamora al final estemos a una y es que a nuestros chavales fomentar esta cantera, fomentar que los zamoranos lleguen a algo en el fútbol? Pablo. Sí, porque el equipo representativo de la provincia es el Zamora Club de Fútbol. Entonces, lo que prima es trabajar los clubes de base para que en categorías regionales y nacionales puedan estar en el Zamora Club de Fútbol. Pablo. Bueno, pues nos quedamos aquí y ya sabes. Pablo, sí, quiero que le hagas una pregunta. ¿Qué le reporta a un club como el San José Obrero que haga niños para el Zamora? ¿Qué le reporta? Pregunta de Alfonso de la Fuente Dela, Pablo. Pregunta de Adela, un tertuliano que tenemos, que ¿qué le reporta al San José Obrero este convenio? Bueno, pues en materia de formación tenemos unas jornadas en las que tanto nuestros entrenadores como los entrenadores de Zamora hacemos jornadas para aunar cómo hacemos el trabajo y algún tema de material también. Es lo que nos reporta, nada más. Es más realmente, cuid pro cuo, más de dar a Zamora que más en pensar en el interés de los clubes. Bueno, es un poco trabajar para el equipo representativo de la ciudad y de la provincia, que es el Zamora. Entonces, nosotros somos club de barrio, club de base, que tenemos que tener los pies en el suelo. No podemos competir ahora mismo con el Zamora, porque es el que realmente está aquí. Y tienes que trabajar para que los chavales puedan estar en las categorías que realmente los clubes de base no tenemos. No sé si tienes alguna otra pregunta por allí. ¿Alguna otra cosita, chicos? Nada, darle nada, nada más. Pablo, que te des una vuelta por... Luego te vemos en Castilla y León Directo, con esos preciosos murales que tenemos por la ciudad. Te veremos luego. Tomaros una cañita, que tenéis tiempo por ahí por San José Obrero. ¿Algún sitio que haya que recomendar por el barrio, chicos? Bueno, a Jaime y a Alberto no, porque eso te da el barrio. Pero a Pablito sí, ¿no? Hombre, es un barrio espectacular y por varios que no sea. De la que vive allí sabrá bastante. Hombre, hombre. Hay bastantes, hay bastantes. Me da un saludo a la gente de tu barrio, hombre. Si decimos un par de ellos después, los otros cuatro o cinco, no. También no. No se pueden dar, no, hombre. Que se dé una vuelta por todos los bares. Bueno, date una vuelta por todos los bares, pero después del Castilla y León Directo, que te conozco. Gracias. Sí, sí, sí. Ya me estabas incitando aquí, cuando estamos de servicio, a beber nosotros con un cafecito con hielos y eso, y a seguir trabajando. Un abrazo, dale un abrazo también a Alberto y a Jaime, propietarios, responsables del Club Deportivo San José Obrero. Gracias. Un saludo, chicos. Gracias. 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 Gracias.